¿Cómo te llamas? Steve, ¿cuántos años tienes? 7 2, 3 Bien, ahora estamos también a nivel de la categoría minicross Estamos con Steve Steve, ¿cuántos añitos tienes? 7 ¿Y desde cuándo tengo tu afición por la motocross? 7 Desde los 5 años Tenemos en Guaripampa En lo último, la alegría de tener El incidente que ha venido el día de hoy A competir a esta primera competencia internacional de motocross en Guaripampa ¿Ya has dado, ya has reconocido el circuito? ¿Qué le parece el circuito, Steve? Está muy bonito, ya diste las vueltas Sabemos que hay otros competidores también Hoy día vas a ganar, Steve ¿Qué te parece Guaripampa? ¿Qué te parece el clima que te ha recibido Guaripampa? ¿Desde dónde viene Steve? Desde Huancabelica Desde Huancabelica Una alegría, Steve De tenerte aquí en Guaripampa Te deseamos lo mejor y éxito, Steve Gracias ¡Muy bien! ¡Listo! Gracias ¿Cómo que te parece?